El pobre disminuirá del medio ciclo Cuando dieren la ofrenda Jehová para hacer expiación por vuestras personas Al que esté más cerca dale la mano dile alteración Dele la mano por favor y dígaselo alteración Saluda a dos personas y dile se va a alterar todo Se va a alterar todo Se va a alterar todo Hoy ya no te puedo hablar de llenura Hoy no te voy a hablar de rebosar Quiero hablarte de algo más alto Alterar Se va a alterar todo Dije que se va a alterar Pastora se va a alterar todo Ya hoy no te va a llenar ya está lleno Ya hoy no te va a rebosar ya está rebosante Ahora se va a alterar por favor Yo vine a hablarle a dos personas algo más fuerte Muy fuerte Si tú quieres sentarte te sientas Si quieres estar de pie te pone de pie Si quieres tirarte al piso te tira al piso Si quieres estar en coclilla te pone en coclilla Pero en estos 20 minutos Yo quiero dejar alterada tu vida En la presencia de Dios Para que nunca más vuelva para abajo El texto que hemos leído manifiesta Uno de los hechos históricos Que marca todo lo que tiene que ver Con lo que Dios hace Para dejar establecido Algo que ya él ha dicho Por eso él dice que ni el rico Ni el pobre El rico Ni el rico aumentará Ni el pobre disminuirá Por favor al que esté cerca Dile se quedará estable Ahora él dice Cuando dieren la ofrenda Es evidente que Lo que Dios hace Tiene que ver No con lo que Nosotros estamos buscando Sino con lo que él tiene Ya diseñado antes de tu nacer La vida La vida está cargada De cosas nuevas Pero las cosas que Dios tiene Una cosa es lo que Dios te entrega Y otra cosa es cuando Dios te altera Hay gente que Dios le aumenta Pero hay gente que Dios lo altera Yo entendí este principio En un aspecto vivencial Y la alteración tiene que ver Con lo que Dios puso en el principio Para que sea conocido en el presente Pero que se va a alterar En el futuro Hay gente que para crecer Hay que llenarlo Hay otros que para aumentar Hay que rebosarlo Pero hay otros que lo único Que hay que hacer es Activarle lo que tiene Para que se altere Dios mío Alguien tiene que tomar eso Alguien tiene que tomar eso por favor Yo no había entendido Lo que era la alteración La alteración es la manifestación Más poderosa Naturalmente evidente En la vida constante Implica esto Que cuando Dios te entrega Algo nuevo Dios te está entregando Algo que tú no tienes Sin embargo Ya tú vas a cruzar De una etapa A otra etapa Ya tú no vas a vivir Etapas de la vida Tú no vas a vivir Yo no sé si esto Eso lo pueda asimilar Tú no vas a vivir temporadas Porque el ciclo De la temporada Es un ciclo Del viejo vino Es un ciclo Del antiguo testamento La temporada Caducaron En este concepto Porque la temporada Te dice Que todavía la iglesia Está viviendo En el año Del avivamiento Yo no quiero más El año del avivamiento Yo me resisto Al año del avivamiento Porque si yo estoy diciendo Que tengo que Esperar el año Del avivamiento Vendría cada 47 años Cada 49 años El año del avivamiento Simboliza Simboliza frustración El año del avivamiento Simboliza dolor El año del avivamiento Simboliza deuda Pastor porque Porque antes de un año De avivamiento Ocho cosas Tenían que pasar Uno Algunos perdían Su tierra Dos Otros entraban En deuda Tres Otros perdían Las casas Cuatro Otros perdían La posibilidad Cinco Otros perdían La esperanza Seis Alguien que esté cerca Ponle la mano Por favor Otros perdían La fuerza Siete Otros perdían La autoridad Y ocho Otros perdían El apellido Cada vez Tenían que esperar 49 años Y se iba Y se predicaba Y se decía Viene el año Del avivamiento Y tenían que esperar Otros 49 años Después del año Del avivamiento La iglesia Cruzó De las etapas La iglesia Cruzó De las temporadas Porque si estamos Hablando de temporada Estamos diciendo Que una temporada De bien Y otra temporada De mal La iglesia Entró a la gloria De la alteración Dios mío Alguien está aquí Hoy Por favor Se va a alterar Todo lo que toca Yo no había entendido Lo que era esto Sin embargo El Señor Me lo enseñó Con un hombre Que conocí Que fue de bendición Para mí La Biblia dice Él aumentará La grandeza Y volverá Y te establecerá No habla La Biblia De que Dios Te va a dar Y te lo va a quitar El lenguaje De la temporada Es el sistema De la teología Contemporánea Pragmática Que no cree En lo que es El establecimiento De la gloria La gloria No funciona Ni por temporada Ni por tiempo Porque si la gloria Funciona Por temporada Y por tiempo Estamos diciendo Que te van A cambiar De un chin A otro chin Dios no funciona Así Pastor Pero es que La Biblia Dice que La gloria Postrera Será mayor Que la primera El sentido De gloria Postrera Mayor que primera No tiene Que ver Con la palabra Más Tiene que ver Con la palabra Revelación El contexto Original Dice Y la gloria Postrera Que ve La gloria Postrera Que ve Porque es probable Que tú no estás Viendo la gloria Primera Porque todavía No la ves Alguien Alguien está aquí Por favor Hoy Yo vine A hablarle A alguien Que se le va A alterar Todo Porque Ahí es cuando La Biblia Dice Y el espíritu Del señor Está sobre mí Y me ha ungido Yo te voy A decir algo Para que Dios Te va a ungir Si tú vas Seguir En el mismo Sistema Para que Dios Te va a ungir Si tú vas Seguir En el mismo Ambiente A partir De hoy Va a salir Ahora De esa condición De temporada Y va a entrar En un lugar Donde Dios Debe estacionar Los estacionamientos Divinos No son cambiantes Porque si son Cambiantes Usted me está diciendo Que Dios Está siempre Cambiando Y Dios Es el mismo Por los siglos De los siglos Lo que Quien cambia No es Dios Quien cambia Es tu revelación Yo le dije Señor Yo quiero Que tú Me explique Esto Y es una Palabra En el hebreo Por favor Levanta tu mano Es una Palabra En el hebreo Que significa Existencia Dios mío Yo no sé Si esto Tú estás listo Existencia Dice la Biblia Proverbio Oirá el sabio Y aumentará El saber Pero el no Entendido Seguirá ciego Porque hasta Que tu entendimiento No se amplifica La gloria Tampoco crece No, no, no Lo que Lo que aumenta La gloria Es tu entendimiento Yo le dije Señor Yo quiero que me enseñe Háblame de esto Y la palabra Que aparece Es una frase En el texto Antiguo Que lo que significa Es existencia Desde esa perspectiva Tiene que saber Que Dios Al que le da vida Le da vida Pero una cosa Es tener vida Y otra cosa Es existir Porque para los antiguos Hay gente Que estaban vivos Pero no existían Porque el existir Y el estar vivo Una cosa El vivo Era el que participaba El que existía Era el que se alteraba Yo estoy viendo gente Que se van a alterar Se va a alterar Lo que toca Yo no, yo no Yo, yo, yo Yo no sé Si tú estás tomando Esta palabra Prepárate Que la gloria de Dios Te va a tomar La gloria de Dios Te va a poseer Hoy por favor Están atentos aquí Y ahora dice Y el Espíritu de Dios Está sobre mí No dice No dice El Espíritu de Dios Cayó sobre mí Porque el contexto El contexto Que cae Viene de la idea Más grande Más pequeño Dios es el eterno El más grande Nosotros somos el pequeño Ahora Ya está en la primera gloria Si está en la primera gloria Él no tiene que volver Él no tiene que volver A meterse Ya Él está ahí Pero todavía Nosotros estamos diciendo Espíritu Santo Espíritu Santo Derrámate Sobre mí Él dice Es que ya yo No me puedo derramar Ya yo estoy dentro Yo no sé Si alguien Está entendiendo eso Por eso La palabra Que aparece Ahora No es derramar Si no Crécete Altérate Cuando tú entres En el ambiente De la alteración Cuando tú entres En el ambiente De la alteración Hay cosas Que en tu vida Comienzan a tener sabor Yo no lo había entendido Hasta que no comprendía Lo que era la alteración Porque cuando todo se altera Las aguas Comienzan a alterarse La alteración Lo que hace es Lo que Dios Te pone por dentro Comienza a aumentar Pero tú no te das cuenta Tú no te das cuenta Que la gloria Se está aumentando Tú no te das cuenta Que la revelación Se está aumentando Tú no te das cuenta Que la unción Se está aumentando Llega un momento Que tu cuerpo Se quiere explotar Y tú dices Señor ¿Cómo soporto eso? Es que la alteración Comenzó sobre tu vida Y tú dices ¿Cómo camino? Cuando la alteración Te toca Tus pies no se pueden mover Cuando la Lebo Dios de la gloria Hay gente Que se le va a alterar La vida hoy Hay gente Que se le va a alterar La casa Mira, 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 mira Se alteró Se alteró Se alteró Y en ese momento Tú dices Que lo que está pasando Te voy a enseñar esto Ya me quito de aquí Diez cosas Que revela El hebreo De la alteración Cuando te altera Uno Lo primero Lo primero que revela La alteración Es que tú comienzas A escuchar Sonidos Que no existen En tu vida visual Yo comenzo A escuchar La gente Me preguntan ¿Cómo es que lo oye tanto? Yo no sé No te lo puedo explicar ¿Cómo es que lo oye? Cuando la gente Le dice Pero yo te escuché Y te voy a decir algo Ese hombre Me puso la mano En la cabeza Y esto fue lo que Yo escuché del Espíritu Ya no me voy a derramar Sobre ti De manera que Dios No se va a derramar más Ya él se derramó Ya la sangre No se va a derramar más Ya fue derramada Ahora lo que se va a alterar Lo que Dios te dio Se va a levantar Uno Esa alteración Lo primero que va a hacer Tú vas a comenzar a escuchar Yo estaba sentado Y yo escuchaba cosas Que la gente hablaba Y yo decía Señor Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Señor Padre me estoy volviendo loco Mi esposa Mi esposa decía Le decía a los demás pastores Mi esposo está medio loco Yo no sé lo que le está pasando a él Mi esposa iba al baño Y estaba orando Y yo estaba escuchando a ella Orando en el baño Y yo estaba afuera Eso fue lo que le pasó Al profeta Elías Él decía que el rey Estaba oblando Allá en su habitación Y el profeta Como tenía todo alterado Se te va a alterar la audición El que va a hablar de ti Tú lo vas a escuchar El que te va a criticar Tú lo vas a escuchar Se te va a alterar el ambiente Se te va a alterar la casa Se te va a alterar la finanza Se te va a alterar todo Todo se va a alterar Se va a alterar Te estoy hablando Que te va a alterar Segundo La segunda cosa Que se va a alterar La segunda cosa Que se va a alterar Amigo Nunca se te olvide esto Es que a partir de hoy Se te va a alterar El vocabulario Hay un vocabulario Que no está en tu psico Porque el psico tuyo No puede almacenar Unas palabras Que son solamente Del espíritu Tú mismo vas a decir Eso yo no lo había estudiado Yo no había leído eso De repente Va a salir términos Palabras Conceptos Interpretaciones Porque se va a alterar Quiero, quiero, quiero Quiero que entiendas esto Una mente perfecta El hombre tiene Una mente perfecta La mente del hombre Puede almacenar 1.5 Cicron de giga Por lo tanto La computadora Que más almacena No puede hacer Lo que la mente hace La computadora Puede sacar Puede decir Y puede descifrar Pero la mente Todavía los científicos No saben Cómo la mente Puede descifrar Cifrar Transformar Hablar Y escuchar En el mismo tiempo Porque en la computadora Está alterada Ahí es cuando Dios Te altera La revelación del cielo Te altera todo Tú comienzas A percibir cosas Que tú dices Y de dónde vino Porque se alteró Te voy a decir algo Se te va a alterar La mente Se te va a alterar La habilidad Se te va a alterar El conocimiento Se te va a alterar Lo que hace Todo lo que haga Se va a alterar Alguien está aquí hoy Por favor Hoy Tercero La tercera cosa Que muestra Que se va a alterar Tiene que eso Tomarlo en cuenta Ahora no solamente Ve a escuchar Va a ver Y es la palabra Percibir Hay una diferencia Entre ver Y percibir Porque el ver Está solamente Hasta la distancia Del sistema Sicrónico Pero el percibir Está detrás Del sistema Molecular Implica eso Que cuando tú Percibes Tú no estás Percibiendo Solamente Lo que tú ves Sino que Todo lo que está A tu alrededor Tú lo vas a percibir Hay gente Que tú te va a dar cuenta Tú vas a decir Yo percibo Que va a pasar eso La percepción Va a ser algo sólido De ahí es que viene La palabra De ahí es que viene La palabra Esperanza De ahí es que viene La palabra Certeza La Biblia dice Que es pues La certeza La percepción Tú vas a tener Una certeza Ahora la certeza Escúchame Escúchame La certeza Era un documento De algo Que no se podía Explicar con palabras Tú le decías Es un documento Y tú le vas a sacar Un documento A la enfermedad Y le vas a decir Tengo una certeza De que te vas Tengo una certeza De que soy libre Por favor Dile a alguien Tengo certeza De que vas a ser Millonario Le vas a sacar ¿Está aquí todavía? Percepción Pastor ¿Cómo supiste de eso? Te lo voy a explicar De esta manera Cuando la estudié Y me la enseñaron Yo dije Esto es muy fuerte Estaba montado En un avión Y cuando estoy Sentado en el avión No me pregunte ¿Cómo? Porque tal vez Él lo supo ¿Por qué ingeniero? No ando ingeniero Ni ingeniero Nada de eso Cuando estoy sentado Yo veo El avión torcido Mami Este avión Está mal Porque el diablo Quiere quitarle La posibilidad Al hombre A la mujer Que tiene Una palabra encima Este avión Está mal ¿Cómo que está mal? Yo no me voy En este avión Los que están ahí Dicen Este está loco El que tiene Este don Que se le altera Tú no vas a actuar normal Porque tú estás mirando Y escuchando algo Que los que están normales Ahí no ven Bajé del avión Permiso Yo voy a bajar ¿Cómo que usted va a bajar? Ya usted está Voy a bajar Este avión No va A los cinco minutos De bajar Todo el mundo Para abajo ¿Y por qué bajar? El motor derecho No prende Y me acerqué ¿Dónde está el capitán? Dele gracia a Dios Que yo iba en el avión ¿Por qué? Porque ese motor Se iba a apagar en el aire Porque cuando Dios Te altera todo Tú descubre al diablo Cuando se esconde Tú descubre a los demonios Cuando se esconde Tú descubre a la gente Cuando te engaña Yo vengo a declarar Que el diablo Va a tener que salir De tu territorio Se va a alterar Lo que Dios Te va a dar Se va a alterar Tu mente Ponle la mano En la cabeza Alguien dile Alteración Yo percibo Que se va a alterar Tu vida Te va a alterar Te va a alterar Está ahí todavía La cuarta cosa Que se va a alterar Que quiero entregarle Quiero irme a dormir Aleluya Porque ustedes Son insaciables Dios de la gloria Ay mi alma La cuarta cosa Que se va a alterar Está listo todavía Se va a alterar Tu ambiente La alteración Del ambiente No consiste Atento Atento aquí No consiste En las cosas Que tú quieres ver Es una expresión Del arameo Que implica Moverlo al propósito Se va Se va a alterar El ambiente Tú le vas a dar La mano a la gente Y la gente Van a caer Y tú vas a decir Oh No eres tú Es que te alteraste Ya Tú le vas a poner La mano al negocio Y el negocio Crece Tú le vas a poner La mano a la cartera Y en la cartera Va a aparecer billete Yo vine a declarar Nosotros hemos salido Nos hemos salido Usted Usted me entiende Nos hemos ido En la habitación Y en esa habitación Voy Me baño Me perfumo Y ella está Y ella está Y ella está en el otro lado Arreglándose Pero yo siento Y yo comienzo a llorar Y se va a meter Jehová No Jehová No Jehová No Jehová No Jehová No Jehová Alguien está aquí Hoy Oh Dios mío Alguien está entendiendo Estoy aquí Hoy Sabe Y en medio Y yo estoy en romance Pero Dios está en su romance También Porque es que Dios Altera a todos Por favor Te estoy diciendo Algo muy fuerte Yo te estoy diciendo Que se va a alterar Tu habitación Se va a alterar Tu casa Se va a alterar Tu ambiente Se va a alterar El vecino Se va a alterar El que está a tu lado Tú vas a salir De la casa Y cuando llegues Va a encontrar La gente en el suelo Llorando ¿Qué pasó? Se alteró El ambiente Se alteró Se alteró Se alteró Y de repente Cuando yo salgo Pero ya me lo imagino Porque yo siento La gloria Cuando yo salgo Que entro en la habitación Que creo que voy a encontrar Mi negra Que salgo al pasito Que llego Está ella en el suelo Oh Espíritu Santo Al rato Estoy yo en el suelo También Vuelto un mondongo Porque cuando Dios Te altera Dios toma dominio De todo Yo te estoy hablando Que Dios va a tomar Dominio de todo Lo que tú pensabas Que iba a hacer Dios lo va a hacer Se va a alterar Tu cocina Se va a alterar Tu casa Se va a alterar Tu tierra Se va a alterar Tu cuerpo Se va a alterar Todo Todo lo que toque Se va a alterar Todo lo que haga Se va a alterar Yo vengo a hablar Con gente Que entran En la alteración Del cielo Estás ahí todavía La quinta cosa Que se va a alterar No vamos a dejarlo ahí Dios mío Esta gente Cuando es que se cansan Padre La quinta cosa Que se va a alterar Tu sabes Que se va a alterar No solamente Tu atmósfera Se va a alterar Tus toques Y tus pasos La Biblia dice Que solamente Jesús pisó Hay zonas Que cuando tu pises Se va a alterar Mira Yo le he dicho A la gente No te metas Con un profeta Loco Porque la gente Loca Que estamos Prendidos En la candela De Dios La gente Que sabemos Que no podemos Ya no Ya yo termine El tiempo No te metas Conmigo Porque yo ando Alterado Todo el tiempo Yo ando Con una gloria Arriba Hay gente Que hay gente Que hay que orar A veces Para que le de Aunque sea diarrea Pero esa alteración Va a provocar Un movimiento Donde tú llegas Esa alteración Va a provocar Cosas donde tú llegas Sabes Lo más difícil Es Estoy en una nación No voy a mencionar Porque están transmitiendo Y me dice El apóstol No Le abra A nadie Y le digo Apóstol Porque Hay unas mujeres Que se meten En las habitaciones Y busqué Mi aceite Y busqué Mi mejor El catarro Busqué Un cubo De agua Como así Un cubo De agua Y le eché Aceite Como a las Tres de la Mañana Una mujer Que están ahí Con una ropa Transparente Un momento Fuego Cuando le eché El agua Te voy a decir Algo Salí de ahí Le puse la mano Botó Como 30 Demonios La otra Botó Un grupo Demonios Y comencé A profetizar En este hotel Padre En cada pasillo Métete Obra Sobre cada una De las mujeres Entre todas Las prostitutas Tócala Tócala Con tu gloria ¿Alguien está aquí hoy? El otro día Cuando voy saliendo A almorzar El dueño El dueño del hotel Está en el lobby Usted El predicador Que está arriba Le digo Si Y en toda La escalera Yo veo mujeres Llorando Le digo ¿Qué pasó? Yo no sé Que fue lo que usted Hizo Pero usted Tiró algo Ahí arriba Y todas Y todas las mujeres Que yo tengo aquí Ahora se me fueron Ella dice Que hay un fuego Que se le ha metido Por dentro Te voy a decir algo Se va a alterar Donde tú pises Se va a alterar Donde tú vayas El diablo Va a tener que salir De los territorios Él va a decir No aguanto No aguanto No aguanto Yo vengo a declarar Que las tierras Serán liberadas Serán La alteración Va a alterar El ambiente Usted le va a dar La mano a la gente Y van a llorar Usted le va a dar La mano a la gente Porque ahora No es que Solamente Ni está lleno Ni está rebosante Ahora es que Este está alterado Mientras Mientras más crece Más crece La unción Te va a aumentar Tanto Que te va a asustar La gloria Te va a aumentar Tanto Que te va a asustar ¿Está listo Para escuchar eso? Hay días Estos los religiosos No entienden Pero hay días Que va a estar Con tu esposa Abrazada Y en vez de Hablar beso Van a hablar lengua Eso nada más Lo entiende La gente Del espíritu Hay días Hay días que yo he estado Tan cargado O mi esposa Tan cargada De la gloria De Dios Que cuando Tomamos de las manos Los que comenzamos A llorar Porque se va a alterar La gloria De Dios Te va a alterar A tales niveles Que mis hijos Entren a la habitación Y lloran Los otros Vienen Y lloran Es que se va a alterar Tú vas a pasar Por la zona Tú vas a cruzar Por la zona Y la gente Con la sombra De Pedro La sombra De Pedro Solamente la sombra Se alteró La unción Comenzó a alterarse La unción Dios te va a alterar Lo que tienes Dios te va a alterar Lo que Dios te puso Quiero que te prepares Que algo poderoso Va a pasar Sobre tu vida Hoy Algo poderoso Va a pasar Seis La otra cosa Que se va a alterar Quiero que lo entienda Eso Se va a alterar La alteración Hace algo Y el arameo Revela algo Más fuerte Se va a alterar No ahora Tu deseo La Biblia dice Que Dios bendice Nuestras Intenciones Tiene que ir a Francia Simplemente Le va a decir Señor acelerame Acelera mi molécula Ábreme un portal Que voy para Francia Yo estoy hablando Con alguien Por favor aquí Yo estoy hablando Con alguien Que Dios te va a acelerar Tú necesitas Un dinero De repente Dios te va a abrir Un portal Lo que tú ibas a conseguir En 20 años Dios te lo va a dar En un año Alguien dice Amén por favor Yo percibo portales Portales que se abren Portales financieros Hay alguien Que Dios le abre Un portal Al que está a tu lado Dile Vete Abre tu portal Ábrelo 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 Lo dejo ahí en el 6 Siete Y lo dejo ahí Hay un hombre de Dios aquí La séptima cosa Que se va a alterar Me gusta Como lo revela Y yo quisiera que esto se quede contigo Porque aquí voy a cerrar por hoy La Biblia no dice No dice No dice Que Dios Te va a dar Para que seas bendecido No No tome ese texto Que la palabra no es así Cuando yo escucho eso Digo Por eso yo me fui a estudiar Interpretación Porque me di cuenta Que en mi tiempo nefasto Yo prediqué muchos disparates Que la Biblia no dice La versión dice Y Dios Dios hará Es un cambio De posición En uno Tú recibe Pero en otro Él hace Porque cuando tú recibe Tiene que seguir recibiendo Pero llega un momento Cuando él dice Yo ahora Lo que voy a hacer es Que voy a poner dentro de ti Despote Para que tú no necesite Que te estén transfiriendo diario Sino para que el despote Cada vez que tú necesitas Algo nuevo Despote Aquí Y esa traducción Nos lleva A Noé Y solamente termina La Biblia dice Que Noé Entró Todo tipo de animales Cuando usted suma No, no Usted no lo va a hacer Porque es un trabajo Bastante largo Pero yo tuve que hacerlo Cuando usted suma La cantidad de alimentos De una semana De todos Los que estaban ahí Son 50 altas Pastor Y como él le dio Comida a todos Como él le dio Comida a todos La frase original Dice Jehová dijo De manera que Noé Lo único que hizo Fue Dios activó Sobre Noé El Despote El poder De alterar Por eso es que Dice la Biblia Que vayan Nuestros graneros Y nuestros graneros Se llenarán Pero no dice Que le echarán Porque si le echarán Quiere decir Que es que lo van a llenar Porque lo echarán No, no es que se llenaran No es que le echarán Sino que Noé Noé Las vacas Necesitan Hierba Cuando él iba Iba al granero Donde estaba la hierba Jehová dijo Yo quisiera Que alguien Este aquí Por favor Yo quiero Que alguien Este aquí Noé Se terminaron Los granos Donde está El granero Jehová dijo Recuerde Es el mismo Contexto Que se utiliza Con la mujer Del aceite No dice Que le echaron Dice Que se alteraba De manera Que ella metía El cántaro Lo sacaba Lo sacaba lleno Y miraba Y estaba vacío Porque donde Dios Da una palabra Se altera todo Donde Dios Una palabra Crece todo Donde Dios Una palabra Funciona todo Agarra ese hombre Agárralo Agárralo Hay alguien Que se le va a activar Todo Se va a activar Tu cartera Se va a activar Tu tierra Se va a activar Tu finanza Se va a activar Tus hijos Hay alguien Por favor Toma algo Corre 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 Dios mío Hay alguien Te bendigo 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 Lebo Fuego de Dios Fuego Toma fuego Lebo Oh Jehová dijo Jehová dijo Jehová dijo Jehová dijo Se va a alterar todo Se va a alterar todo Viene crecimiento Crecimiento sobre tu casa Crecimiento Lebo Shadara Fuego de Dios Fuego Fuego Rabababase Fuego Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Toma 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 tú también Toma tú también Lebo Shadara Se va a alterar todo Se va a alterar tu casa Se va a alterar tu ambiente Se va a alterar lo que toca Se va a alterar lo que pisa Se va a alterar lo que come Se va a alterar donde vive Se va a alterar donde camina Se va a alterar donde te baña ¡Se va a alterar! ¡Alteración! ¡Lo perdido! ¡Gracias!